Pues, amigos, hablaba de que el diablo quiere acabar con España y hablaba, sobre todo, también del problema catalán. ¿Quién es el que ha hablado a favor de los independentistas y de que España tiene que solucionar sus problemas históricos dentro del diálogo? El Papa Francisco I, ¿no? Y este Papa Francisco I, nada más llegar a ser Papa, amigos, dejó de llevar la cruz, que llevaban todos los papas, por una cruz que van a ver ustedes a continuación. Veanla, vean esta cruz, porque es muy importante que la vean. A ver si uno pone en la foto de la cruz, ahí la tienen. Vean ustedes esta cruz que lleva el Papa, porque esta cruz, amigos, no es una cruz católica, es una cruz masónica o satánica. Y usted dirá, pero esto no puede ser. Pues sí, amigos, es una cruz que no representa en ningún momento al catolicismo. Entonces, el señor Fernández Díaz está hablando de que el demonio quiere destruir a España. ¿Y quién ataca constantemente a España? El demonio, amigos. El demonio que ya se oculta con esta cruz. Bueno, esta cruz, porque diría usted, ¿es satánica o es masónica? Vean el siguiente vídeo, amigos. Vean el siguiente vídeo, vamos a explicar por qué esta cruz representa los elementos masónicos o satánicos. Veanlo. En esta ocasión voy a referirme a la cruz del Papa Francisco. La cruz que usa no es de nuestro Señor Jesucristo, porque, no lleva el crucificado, al contrario lleva otros símbolos de logias. Que son masónicos y satánicos, es una cruz anticristiana, no todas las cruces son cristianas. Si nos fijamos bien la cruz, ahí vemos una paloma que no es del Espíritu Santo. Es una diferente con la cabeza hacia abajo, que no representa al cristianismo, es un signo de la logía Ordo Templi Orientis, también se puede ver cerdos y ovejas. Lleva los brazos cruzados en forma de X, que es un signo del satanismo, que significa muerte, transformación, y representa al dios egipcio Osiris. Es un signo de los mazones, y también se parece a los sarcófagos de Tutankamón. Esa oveja al cuello significa el poder religioso. En la cruz vemos que se parece a una monia, pero que tiene los pies al revés del cuerpo. Es decir, para llevarles por camino equivocado, para desviarles de la verdad por otro diferente, y que se vayan a la perdición. Y ustedes dirán, bueno, usted que tiene obsesión con el Papa, no señores, no es que tenga obsesión con el Papa. Yo simplemente les doy información, ustedes saquen la conclusión que quieran. Pero cuando el azobispo Viganó habla a las claras de que este Papa no representa a los católicos, sino a intereses de la masonería, y que quiere crear el Vaticano una organización masonica, pues uno ya se pone a pensar. Porque son, desde la propia Iglesia Católica, los que están denunciando al Papa. Aquí hay periodistas que son capaces de defender cualquier cosa, pero nosotros, amigón, no nos callamos, y menos nos callamos con los enemigos de España, y si encima esos enemigos de España representan al demonio, todavía menos. Escuchen lo que dice Viganó, léanlo, es en inglés, pero tiene subtítulos. La revolución terrorizada por Cláud Schwab y la familia de la financiación internacionales find in Bergoglio, no un espectador neutral, que ya se han crepto, que ya no es un hecho de que se ha llevado a ser un co-operatorio, pero actualmente, un co-operatorio que se ha abuso a su moral autoridad en order de apoyar a destra, de la Iglesia, el proyecto de la disolución de la sociedad tradicional, sociedad. En el que adeñó a la iglesia, él busca el proyecto de la demolición de la iglesia en order de reemplazarla con una organización filantrópica de inspiración masonica. Y es scandalous. Esto se aplica a ambos. Pues lo ha dicho claramente.